El machismo es un lugar en el que ninguna persona quiere estar. No estás con los chicos. Eres una chica. No hagas cosas de chica. Tienes que ser un hombre. No comas tanto. Las chicas tienen que ser delgadas. No llores. Los chicos no lloran. Cuídate. Sé guapa para gustar. Si sientes que calladita estás más guapa, ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Si no lloras por el que dirán, ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Si te quedas con hambre para gustar, ahí no es. Ahí no es. Si renuncias a estar con quien quieres, ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Si abandonaste tu pasión por ser cosa de mujer, ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Si actúas por un no hay huevos, ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. El Ayuntamiento de Vía Nueva de Algaidas ha lanzado una gran campaña contra los mandatos del machismo. Protagonizado y creado por jóvenes de nuestro pueblo de la Asociación Juvenil Atrompicones, subvencionado por la Diputación de Málaga. Ven a conocerla. Podrás encontrarla en rincones de nuestro pueblo. Ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Gracias.